Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como unirse a un grupo en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos En la era de la conectividad digital, las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos y compartimos intereses comunes Facebook, una de las plataformas mas populares, ofrece una amplia variedad de grupos en los que los usuarios pueden unirse para discutir temas en común, compartir contenido relevante y conectarse con personas afines Si deseas formar parte de un grupo en Facebook y no estas seguro de como hacerlo en este video te guiaremos a través de los pasos necesarios para unirte con éxito Entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber como unirse a un grupo en Facebook Y pues para ello yo te lo voy a explicar Vamos a dirigirnos primero a lo que seria la aplicación de Facebook Y una vez acá en la aplicación de Facebook vamos a irnos aquí en la parte superior derecha donde tenemos estas tres lineas horizontales Entonces le damos acá y vamos a entrar a esto Para unirnos a un grupo de Facebook tendremos que irnos aquí donde tenemos esto que esta acá Que serían los accesos directos en este apartado Entonces le damos aquí donde dice grupos Y si no lo encuentras como lo puedes ver acá Vamos a darle en más y puede ser que te salga por aquí abajo escondido Entonces le damos en grupos Y una vez acá vamos a buscar lo que serán los grupos Aquí nos salen cuatro opciones Para ti, o sea grupos recomendados Los grupos en los que estás Más grupos o eventos Yo voy a poner más grupos Y aquí nos salen varios grupos Entonces para unirnos le damos donde dice unirte Y aquí te dice en ver Y como puedes ver ya te has unido a un grupo en Facebook No necesitas mucho ¿Qué pasa? Cuando le das en miembro te dice dejar de seguir el grupo Administrar las notificaciones o abandonar el grupo Ahora, este es un grupo que por normal Para unirse no necesitas de una aprobación del administrador Lo pusieron para que te unas cuando ya le des en unirte Si te sale un grupo con aprobación de administrador Te van a poner una serie de preguntas De por qué quieres tú unirte al grupo Entonces así podemos unirnos a un grupo en Facebook Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!